El arte es de todo menos cutre Únicas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El arte es de todo menos cutre Únicas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El sabio no conoce, solo busca topes El sabio aprende como un caballo al galope Aprende hasta que suture El tiempo trabaja entonces Y hace que dure A la paz se llega luchando Pero al amor no se llega odiando Lo eterno no es eterno por lo que ha durado Ni por lo que esté durando Sino por lo que durará sin ser perturbado El amor no hace que viva Pero provoca que no lo dude El amor no hace que escriba Pero lo transforma en poesía Terciopelo entre mugre El universo es frío sin ningún sonido Como el mundo en el que vivimos Todo se prostituye por unos céntimos La odisea en el ambiguo paupérrimo El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor me hace un rincón en el cielo entre las nubes El amor me reserva en el infierno Una habitación con vistas exuberantes El arte es de todo menos cutre Muñecas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El arte es de todo menos cutre Muñecas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor me hace un rincón en el cielo entre las nubes El amor me reserva en el infierno una habitación con pistas exuberantes Mi corazón ya tuvo bastante pero parece que a él no le vale Me vi con ella surcando mares Pero sabe que si ella quiere puede marcharse Porque el amor no debe comprarse No debe alquilarse por mucho que fuera pase El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor raza extinta, banalidad comprimida El amor con corazas no se protege, se precinta El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor raza extinta, banalidad comprimida El amor con corazas no se protege, se precinta